Bienvenidos, miradictos, a un nuevo episodio de FitTheBitOceanBlog, episodio número 58. Estamos aquí, como siempre, con nuestro compañero Chero. Muy buenas. ¡Hola! ¡Hola! Está lloviendo flecha. Estoy medio muerto, arco. Tú no habrás tenido nada que ver, ¿no?, con lo de las flechas, ¿no? No. Vale. Ha sido... Thor. Thor. Tarea chula, te voy a decir una cosa. Si hubiéramos activado el PvP y lanzado una flecha para arriba y a ver quién le daba. No hubiésemos muerto de una. Madre mía. Oye, te voy a decir una cosa. Estaría muy, muy graciosa. Empezamos a grabar, ¿vale? Y me llaman por teléfono y me planteo... ¿Por qué? En fin, chicos, vamos hoy, vamos a hacer, Chero, el último objeto del Mechanic. Es decir, el ítem más complicado que hay del Mechanic. Y en este caso es el Polomium. Aquí está. ¿Hay semilla? No. Polonium. No hay semilla. Y sabe una cosa muy chula de esto. Bueno, muy guay. Que necesitamos hacer dos multibloques. Son grandes. Entre ellos necesitamos hacer un reactor de fisión. En el cual puede explotar... ¿De fisión? De fisión. No de fusión, no de fisión. Puede explotar. Y necesitamos hacer una turbina. Es decir, que a raíz del Polonium, por así decirlo, vamos a conseguir energía y aparte este material tan bonito de aquí. Que lo único, chicos, no sirve para ninguna singularidad ni nada. Lo único que nos va a servir es para hacer un crafteo, que en este caso es de una armadura muy chula, por cierto, que a mí me gusta mucho. Y hacer el Creative Energy Club. Y ya está. Se han desconectado todo lo del sistema de Arcon. ¿Cómo que se han desconectado? Una cacota, ¿eh? ¿Qué cacota? ¿Qué dices? Se han desconectado todo lo del sistema otra vez por haber reiniciado el server. Vale, ya. Bueno, no pasa nada, chicos. Eso se arregla. En un momento, yo os tengo que explicar un montón de cosas que he estado haciendo fuera de cámara, porque es que si no, no iba a dar tiempo, chero. O sea, es que son tantas cosas que había que poner y todo, que es que no iba a dar tiempo. Cuando me has dicho que vas a hacer algo que también puede explotar, he dicho uy, voy crafteando la tenente. Pues sí, oye, no es mala idea, no es mala idea. Bueno, chicos, os enseño un poquito todo lo crafteo que he tenido que hacer fuera de cámara. Es todo esto. Y que, por cierto, una cosa, necesitamos también un traje radiactivo, ¿eh? Ante radiación. ¡Uh! Me interesa. Eso te gusta, ¿no? Tenemos que guardar todo el... Un líquido, básicamente, que es radiactivo. Tenemos que guardar justamente aquí, en Radiactive Waste Barrel. Y a cabo del tiempo, por eso decirlo, podremos coger esos... Es bueno, esos bidones, ¿vale? Y podemos ya tirarlo, podemos ya manipularlo, por así decirlo. Así que vamos a empezar primero con lo más básico. Bueno, he estado haciendo por aquí abajo unas mejoras, por así decirlo. Vamos a estar poniendo algunas cuantas patentes. Recordad, como en episodios anteriores estuvimos poniendo, utilizando esta maquinita de aquí, ¿vale? Para separar el alloy y esas cosas. Bueno, pues yo he añadido ya los dos últimos, que se hace tanto con diamante, que es Reinforced Alloy, y el Automic Alloy. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues el Reinforced Alloy se va a hacer con Devondas, y ya a partir de aquí, metiéndole un alloy normal, es decir, aquí no está, perdón. Este es un Infused Alloy normal y corriente. Ahora y de ahí se va a meter, se mete justamente en esta maquinita, y nos va a dar un Reinforced Alloy. Ya sabéis cómo configurar esta maquina, no tiene mucho misterio. Pero aparte, la otra sí que tiene más misterio. ¿Por qué? Porque básicamente se hace con Refined Oxidian Dust. Y esto no es coge Oxidiana, venga, vamos aquí a meterle un crash y se hace. No tiene un poquito más de elaboración. En este caso, necesitaríamos pasarlo por el Metallurgy Infuser, en este caso por diamante, y meterle Oxidiana Dust, que en este caso sí sería con Oxidiana Refinada. Entonces, por aquí tenemos nuestras maquinitas. La primera nos va a hacer de Oxidian Normal a Oxidian Dust, ¿vale? Y la segunda nos va a ser Refined Oxidian Ingot. ¿Qué para qué sirve esto? Bueno, pues uno de ellos, uno de las máquinas mejor dicho, nos lo va a pedir. Así que ya sabemos que por aquí, el tema de entrada, vamos a citar Osmium, vamos a citar el resto, bueno, que esto ya lo estuvimos viendo en episodios anteriores. En este caso, diamante, una de ellas, y en otro caso, pues, Refined Oxidian Dust. Hasta ahí, creo que ellos son todos perfectos. Así que sería solo configurar lo que son. Las salidas son exactamente las mismas, lo mismo que tenemos aquí puesto, ¿vale? Solo que lo único que cambia es que este import no se hace por, digamos, por la parte de atrás, ¿vale? Por el norte, sino en este caso, como está la máquina aquí, se hace por la parte de mirando hacia el sur. Vale, te he explicado, una vez he explicado todo eso, Chero, te voy a enseñar dónde voy a hacer el reactor. ¿No te vayas a un compa machín? No. Bueno. ¿Por qué no me pude un compa machín? ¿Y por qué no me pude un compa machín? ¿Por qué no coge? Dime. ¿Por qué no coge dentro del compa machín? Bueno, aparte de que no coge, bueno, creo que sí coge, pero pasa que una de las máquinas necesita luz solar. Y si no tiene luz solar, no funciona. Entonces, por eso mismo, digo, para eso hago todo. Desde afuera, y ya estaría. Creo que eso es 31, ¿por qué te gusta disparar cosas de fuego TNT para reventarme todo? ¿Sabes lo peor de todo? Que la base aquí, esto no está protegido. Así que tengo que ponerme a protegerlo. Que es muy importante, si no, Chero viene y lo rompe. Esto tiene 30 de largo, ¿eh? Por 30 o 31. ¿Me vas a contar? 30 por 30. Oh, genial. Qué rápido lo has contado, ¿eh? Es un genio. Sí, sí. Vale. Entonces, ¿qué materiales vamos a utilizar para hacer la primera? Antes de nada, necesitamos hacer el reactor. Bueno, pues aquí tenemos todos los materiales. Vamos a necesitar Fission Reactor Casing, Fission Fuel Assembly, Control Root Assembly, Reactor Glass, y Fission Reactor Port. Así que vamos a ir mirando. El Fission Reactor Casing se hace con Lead y Steel Casing. El Fission Fuel Assembly se hace con Lead, Steel y el Basics Chemical Tank, que es muy sencillito de hacer. Y dale. No te puedes quedar las manos en el bolsillito, señorito. Tú asientes con la cabeza. Yo creo que esto no debería de protegerlo, Darkon. No, y tampoco la base. No, esto no hace falta. Lo voy a desproteger. ¿Pero por qué? Porque... ¿Tú crees que salgamos explotado todo el mundo y ya está? Para que el tiempo pase. Ah, vale, para que el tiempo pase. Vale, pues ya está. Vale, vamos a ir al Control Root Assembly, que se hace, en este caso, como he dicho, con Elite Control Circuit, que se hace con Refinetaloy, y Avant Control... ¡Chero! Es que esto ahora es mi campo de prueba. Tienes que hacerte otra base. Voy a probar todas las TNTs que existen aquí. Mira, lo haces tú con los dientes. Lo sabes, ¿verdad? Venga, ya está arreglando esto. Sí, ya voy, ya voy. Y los quiero mejor de lo que te lo has dejado, ¿eh? Mira, da click con esto, en el suelo. Sé lo que hace, no. Te importa que... Se tira con el click derecho, se tira así. Uy. Vaya, que despide. Vaya. Te imaginas, barra, van... Continúa, continúa. No te interrumpo más, aunque tengo 5 o 6 más de eso, pero bueno, otro episodio. Opa, cuando esté el reactor hecho. También. Vale, pues, una vez hecho el Assembly, vale, vamos a necesitar reactor glass para no hacer tanto Fission Reactor Casing. Y vamos a necesitar también los Fission Reactor Port para sacar tanto el gas que vamos a necesitar, meterle el refrigerante, meterle la gasolina, bueno, el fuel, por así decirlo, el combustible, y para también los desechos. Así que eso es muy importante. En este caso, 4. Entonces, ¿dónde vamos a montar esto? Bueno, pues como necesitamos meterle lo que es el combustible, así que vamos a dejar un poquito de espacio. Vamos a ponerlo aquí. Mismamente, ¿vale? O sea, a 3 y 3 de distancia. Y en este caso vamos a hacer un 5 por 5. Vale, 2. O sea, 5 aquí. 3, 4 y 5. Vale, ¿eh? Por aquí, vale. Si el juego, por favor, no me trolea, que es importante. Vaya. Vaya, por Dios. Joder, se me ha ido. Me ha ido para acá conmigo. Uy. Lo quiero. ¿Qué? Yo quiero. Pues vente tú también. Yo quiero. ¿Tú quieres? Joder. Tengo una cosa. ¿Cómo odio meterme bajo el agua? ¿Vale? Y salí con... Con lentitud. Ah, vale, claro, claro. ¿Qué estabas pensando tú ya? Pues nada. Que te lavaba menos que un gato. Eso estaba pensando yo. Sí, sí, sí. No me ha dicho no me gusta el agua. Sí, sí. Bueno, y ahora, chicos, hacia arriba también otros 5. Es decir, aquí tenemos 4. Pero esto, esto es que a mí, ahora mismo a mí, no me está cuadrando mucho, ¿vale? Esa altura. Ah, no, porque son 6, perdón. 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí. Lo hacemos. Así que vamos a hacer aquí primero la cajita. No sé por qué. Me siento un poquito incómodo en el sentido de estar manejando ahora Minecraft. No sé por qué. No me siento acodo. Porque ha restablecido la configuración. Sí, pero... Igual ha cambiado la sensibilidad o algo. O había algo que no tiene exactamente igual por el tema del bug que has tenido. No sé. O sea, la sensibilidad la tengo, como siempre, 140. Sí, tengo la sensibilidad, me pongo la sensibilidad 140, ¿vale? ¿Pasa algo? No, pero tengo el 45. Tú estás loco. Vale, chicos. Tú estás loco. Una vez hecha lo que es nuestra cajita, vamos a poner 3 en FusionFuelAssembly. Tres aquí, tres aquí, otros tres aquí. En este caso, 15, perdón. Otros tres aquí y otros tres aquí. Y justamente arriba vamos a ponerle los controladores. Uy, ese no iba ahí. Este por aquí. Este para mí. Y ese ahí. Vale, muy bien. Una vez ya puesto aquí todas las cosas, vamos a tener... Necesitamos ponerle lo que no es una entrada. Vale. En este caso, la entrada para meterle el... ¿Cómo se llama esto? El refrigerante va a ser justamente arriba. Vale, en este caso, ahora. No sé por qué no me dejabas ponerlo ahí. Ahí está. Perfecto. Eso es para meter el refrigerante. Tenemos 7. Bueno, pues vamos a rodearlo con lo que tenemos. Nos faltaría uno por aquí. Perfectísimo. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Bueno, hemos dicho también que necesitamos ponerle el de la gasolina. Vale. Uno de la gasolina. Otro para la... Para que salga el... Digamos, los gas, ¿vale? Para la turbina. Y este de aquí, mismamente a esta altura, es de la gasolina. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo creo que así puede quedar estupendamente. Ahora, para no seguir gastando casi, vamos a ponerlo todo de cristal. Entonces, digamos que este rastro se puede hacer todo lo grande que queráis. Pero yo voy a hacerlo uno chiquitito para... Ya que es uno un poco más... El convencional, por así decirlo, ¿vale? El predeterminado. Esto por aquí. Y esto por aquí. Por favor. Y me faltaría... Me muevo súper rápido, ¿eh? Eso te lo digo. Solo que me falla, que me muevo tan rápido. Vale. ¿Veis? Si está bien montado, va a salir esa partículita de color rojo. Así que por esa parte está genial. Pero todavía no podemos darle a start. O sea, si lo activamos, primero que nos faltaría combustible y nos faltaría refrigeración. Muy importante, chicos. Os tiene que asegurar que el rate limit esté en 0,1. Por lo menos para arrancarlo. Así que vamos a dejar esto por un lado, porque todavía no vamos a meter el resto de cosas. Vamos a acceder lo que es a nuestro sistema. Y vamos a hacer ahora lo que es la turbina. Pues vamos a hacerlo justamente al lado. ¿Para qué? Para no irnos muy lejos. Y así por lo menos, oye, no tenéis que tirar mucha tubería. Así que vamos a dejar más o menos un huevo de dos. Y vamos a hacer otra plataforma de 5x5. Por aquí. 3x5. Y hasta aquí. Vale. Y si no pongo bloques donde no tiene que ir, mejor. Genial. Por aquí. Por aquí. Y ahora, ¿cuánto de altura? Pues en este caso son nueve. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Hasta ahí arriba tiene que llegar, ¿vale? Así que por aquí. Seguimos haciendo nuestra cajita. Espero no equivocarme con las medidas. Te lo digo, es verdad. Porque son tantas cosas. Bueno. Me he pasado dos bloques más. No pasa nada. Esto de aquí. Vale. Me he vuelto a pasar otra vez uno. Genial. Siempre me vale, chicos, que sobre a que falte. De acuerdo. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Bueno, pues en este caso, en el medio vamos a poner cuatro turbines rotor. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Y justamente aquí arriba vamos a poner el rotational complex. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es girar lo que son las turbinas. Y muy importante, y tened mucho cuidado con esto porque os podéis confundir muy fácilmente. ¿Veis que estos tres bloques se parecen mucho? Bueno, pues justamente rodeando a rotational complex tenemos que poner el pressure dispenser, que es este. ¿Vale? Así que lo rodeamos por aquí. Por ahí. Y otros tres aquí. ¿Vale? Una vez hecho esto, tenemos que poner lo que son las turbinas. Dándole clic derecho solo a la parte de abajo y ya empezará hasta arriba solo a ponerse. ¿Vale? Nos sobrarían dos, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que poner? Bueno, pues una vez hecho, pues, bueno, una vez puesto eso necesitamos meterle el electromagnetic coil. ¿Dónde? Justamente aquí arriba. Y esto se va rodeado con saturante en condenser. ¿Veis que se parece mucho? O sea, que cambia un poquito por la tonalidad, pero se parece mucho. Hasta ahí. ¿Vale? Son otros ocho. Bueno, este no eran ocho, perdón. Este, si no recuerdo mal, había que rodearlo todo esto. ¿Vale? Genial. Ahora. ¿Qué es lo último que nos falta? Bueno, pues nos faltaría básicamente meterle el último bloque. A ver si me acuerdo cuál era. Este era un 17. Este está bien. Un segundo, chicos. Vale. Este. El turbine Ben. ¿Pues este dónde va? Pues justamente aquí. ¿Vale? Tenemos que hacer rodeándolo todo. Todo. Este por aquí. Por eso digo, chicos, que se parecen mucho los colores, así que tenéis que acordaros mayormente del nombre. Este por aquí. Todo esto por también. Esto también. Por favor, señor, si me queda mi bloquecito, te lo agradezco. Y listo. Genial. Vale. Y nos faltaría la parte de aquí arriba. Muy importante. Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Genial. Muy bien. Vale. ¿Qué nos faltaría después de todo esto? Bueno, aparte de meterle la Structure Glass, que sería ya lo último. Y meterle los Turbines Value, para hacer tanto que venga por aquí, digamos, el vapor y salga después la energía. Así que vamos a ir rodeando esto por aquí. Y yo creo que lo vamos a poner a la misma altura. Así que si esto está justamente aquí, pues sería ahí. Por aquí, por aquí. Y esto aquí. Genial. Vamos a terminar de rodear todo esto de cristal. Último bloque que nos faltaría. Y si está bien completado, no tiene que salir exactamente las partículitas rojas. Si le damos clic derecho, aquí podemos ver toda la información. Muy bien. Ahora, ¿qué nos faltaría? Bueno, pues nos faltaría ser el Fissile Fuel. Que esto ya empezamos ya con toda y cada una, digamos, de todas estas máquinas. Bueno chicos, ya he tenido todas las máquinas. Vamos a empezar desde el final hasta el principio. En este caso, vamos a poner nuestra primera máquina, que es la Isotopic Centrifuge. ¿Vale? Que parece lo que es como una gasolinera. Muy importante, esta máquina, como veis de aquí, la única salida que tienes es esta. ¿Vale? Así que tenemos que estar apuntando esto justamente al Fission Reactor Port. Perdona chicos por este pequeño corte. ¿Vale? O sea, la vamos a poner aquí todo en una misma filita. Ya que tampoco es útil ocupar mucho espacio. Que sí, que tenemos un espacio aquí enorme. Ya lo sé. Pero bueno, para no alargarlo más y eso. Bueno, pues todo cuanto más comprimido, mucho mejor. Así que... Compacto. Eso. Compacto, comprimido, también existe. Le metes en un WinRAR y ya está, ¿sabes? Ah, bueno. También. Vale, pues como habíamos dicho, necesitaríamos el C-Infuser. Es decir, el Chemical Infuser. Para sacar dos líquidos. En este caso, vamos a hacer el de la derecha. ¿Vale? Que es muy, muy sencillito. Lo único que vamos a necesitar es un... Esto no es. Esto es, perdón. Un Energy Smyrter. O sea, un horno de toda la vida de Dios, básicamente. Y lo vamos a poner... Esto no es problema. Aquí. Aunque sí, claro. Estamos tapando un poquito el controlador. No pasa nada. Vamos a darle aquí una parte. Vamos a darle aquí energía. Y por aquí vamos a darle esta parte energía. Así que, ¿qué se mete aquí adentro? Por aquí adentro se tiene que meter uranio. Chero, tiene un poquito de uranio por ahí. Yo encima no, pero si quieres que lo saque el sistema y te lo lleve. No, no te preocupes que tengo por aquí. Vale. Vamos a coger dos. ¿Por qué dos? Porque necesitamos decirle al sistema. Oye, muchacho. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. ¿No conoces la canción? Sí, esa canción se me la sé. Pero lo que pasa es que no me sé la letra. Y para que me cierren el canal como que... No, se me la pueden cerrar. O por copyright o por lo mal que canto. Eso iba a decir yo. Digo yo, por copyright no te lo van a cerrar. Por lo mal que canto seguro, ¿no? Según una cosa, un dato curioso. ¿Sabes que han baneado de tweet al canal de Amazon Prime? ¿Cómo? Sí, sí, sí. En tuya han baneado el canal de Amazon Prime. No sé si es verdad, es un bulo, pero yo lo vi y me quedé en plan... ¿Cómo es esto? ¿Hasta dónde llega la estupidez humana? ¿Y por qué? ¿Se sabe el motivo o no? Sí, pero he generado mucho texto. Así que he pasado de leerlo. Ah, bueno, va. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Muy comprensible, además. Vale. Encima hablaba de otro stream y tal. Pero si esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero ver. Eso me da mucha rabia. Te lo digo sinceramente. Es decir, tú buscas una cosa... Por ejemplo, cuando sale tal temporada y te pone un tochasco enorme... Sí, sí, sí. Para que después, en una sola palabra de día, sale tal o no sale. O que no te conteste. Ahí, sí, sí. ¿Y te gasto en plan? Para darle más clickbait, supongo. No, es para que te tires más tiempo en su página web y les des más tiempo a reproducir tu anuncio y sacar pasta. Por eso se enrollan tanto. O sea, tú buscas algo en internet y te sale un foro casi siempre. Y en ese foro, vale... Bueno, un foro no. Es como una página web donde la gente puede colocar artículos, por así decirlo. Vale, y ahí te cuenta la Biblia para efectivamente, como tú has dicho, luego en dos líneas escondidas por ahí y ponerte la respuesta original. ¿Qué pasa? Que lo que tarda en llegar ahí, vale, ya te han puesto 30 anuncios y ya le ha salido ello rentable. Si tú directamente lo buscas y te sale la respuesta, no entras a su página o lees las dos líneas y no le da tiempo ni a ponerte dos anuncios. Qué triste. Pues sí, pero bueno. Cada uno se saca el dinero de donde puede. Esa es verdad. Algunos de una forma más rastreada que otras, pero bueno. Vale, pues estoy viendo por qué, Chero, esto no me quiere funcionar porque no me sacas... No, eso ya lo sé. No hace falta que me lo diga dos veces. Que no me quiere nadie. Vale, vamos a ver por qué esto no me está sacando el objeto de la interfase y nos lo está poniendo justamente aquí. Sí, vamos a ver el por qué. Será una tontería lo que siempre pasa, ¿sabes? Vale, esto es como salida. Qué curioso, oye. Yo esto no quiero funcionar. Espérate, ¿a qué te apuestas que me he equivocado? Ah, claro, es normal, es que me he equivocado. ¿No era con esto? ¿Qué era entonces para hacer esto? Ah, amigo, claro, 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 claro. Vale, que es que soy tonto. Ya, bueno. Vale, es que necesitamos aquí, chicos, un semical... Bueno, sí, este, 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 este... Ahora sí. Ahora sí, así que esto va a ser importado, perfectísimo. Y ahora tenemos que decirle por dónde va a entrar. En este caso, va a entrar. Está bien, si esto tiene que entrar por abajo. Muchacho, tampoco me va a funcionar. Chero, no me quiere esto. Ah, vale, joder. En serio. De verdad, me está, me está esto tocando la... Las naricillas. Vale, ahora sí. Cuando venga a casa va a flipar. ¿Por qué? Cuando venga a casa va a flipar. Ah, vale, miedo me da. Vale, ahora sí, chicos. Así que, era, con un Rhythmed Chamber, metemos esto y nos va a estar dando Yellow Gate. Y, ahora, esto, este, digamos, este Chamber, tenemos que mejorarlo. Tanto de velocidad, como eficiencia de energía, como de tier. Por lo menos para que vaya un poquito más rápido y no la lentitud que tiene ahora mismo, que es muy penoso. Así que, tenemos que hacer ahora. Decirle esto. Oye, muchacho, por aquí, por favor, te pediría que me sacaras lo que me estás haciendo. Vale, entonces, vamos a sacar aquí un canal. Vamos a sacar uno para meterlo con un filtrado. Y, en este caso, no lo tiene que poner aquí. ¿Hacia dónde? O sea, ¿en qué entrada no lo tiene que poner? Pues, en ninguna. Es decir, necesitamos todavía aquí una máquina más. Tengo muchísimos apuntes, chicos. Y, así que, me vais a perdonar por tener todos los apuntes. Vamos a sacar este cable. Vamos a poner esto aquí. Por aquí nos está saliendo. Por aquí nos tiene que insertar. Sí, exactamente. Tú lo has dicho. La chuleta. ¿Te decía chuleta? ¿Eño? Eh, no. ¿Nunca? No. Y tú sí, ¿no? ¿Ya probaba? Tú, pero a punta pala, vamos. A punta pala. Yo no voy a saber quién es ese chuleta. O chuleta o copiar o... O chuletón. Una vez conté francés, tú sabes que a mí se me da fatal, ¿no? Que yo no sé ni los números del 1 al 5. Bueno, no me sé ni decir el 1 al francés. Yo nunca he dado francés, así que... Yo sí, yo sí. Porque era obligatorio en el colegio, en el... O sea, yo entré... Yo estaba en un colegio en el que era no obligatorio. No era obligatorio. Y cuando me cambié de colegio, sí era obligatorio. F por eso. Vale. Entonces, yo entré a un curso que ya llevaban 4 años y yo no tenía ni idea de francés. Pero bueno, que sepas que tengo cuarto de la ESO y tercero de la ESO de francés aprobado. Pregúntame cómo. A base de chuleta, vamos. No. No entendería la chuleta. Tenía a mi amigo Charlie. ¿Lo conoces, no? A Carlos. Sí, sí, claro. Qué bueno. Y... Básicamente, él se daba súper bien. En mitad de los exámenes, él cogía... Imagínate que había que hacer una redacción... Esta de... Redacción. Pasó en un examen, ¿eh? Esto es cierto. Una redacción de tu mejor amigo ideal, ¿vale? Bueno... Bueno, pues Charlie acababa su examen, ¿vale? Y ahí, con sus dos narices, venía, cogía un papel de debajo de su mesa y me hacía otra redacción y me la pasaba. ¿En serio? Sí, y yo la copiaba literalmente. Ah, que esto es un carajo. O sea, me hacía el examen entero, el señorito Charlie. Madre mía, sí. Y luego en algunos exámenes que había de tipo test, toda la clase o la mayoría nos compinchábamos. La típica de esto ser tres veces para tal, vamos. Bueno, ahora sí. Nos faltaba calle. Bueno, yo sí que es verdad. O sea, en un examen de esto del grado, básicamente de informática, el profesor nos dejaba utilizar el ordenador y tal. Pues cogimos, creamos un grupo de WhatsApp, pusimos WhatsApp Web en el ordenador y empezamos a pasarnos las respuestas de los exámenes. Y el tío ahí sin coccarse. Y en plan, pues ya está. Easy. Eso sí, como te pillara el ordenador. Madre mía. Bueno, como yo tenía el mío propio, a mí me da igual, ¿sabes? Yo estaba ahí giradito. Vale, chicos, ya tenemos el Uranium Oside, ¿vale? Que por lo que se ve aquí lo detecta como un gas. Así que, bueno, será un gas, supongo. No lo sé. Vale, ¿qué es lo complicado ahora? Ahora lo complicado es sacar de aquí un montón de variantes. Es decir, yo creo que se me va a alargar mucho el episodio, Chero, y creo que lo vamos a dividir en dos partes, ¿eh? Pues como tú quieras. Pues yo creo que sí, que lo vamos a dividir en dos partes, porque yo creo que ya llevo más de media hora, ¿vale? Solo para hacer dos... Bueno, hemos avanzado bastante. ¿Puedes venir para acá, un segundo? Eh, voy. Este TP a mí, si quieres. Vamos a arreglar esto antes que venga, Chero. Arregla, arregla, tranquilamente, que estoy ocupado. ¡Lol, qué chulo! Increíble, ¿verdad? Sí, sí. También te digo, que pa' que haces un cuadrado y luego te sales, tío. O sea, pa' que haces un cuadrado tan grande y pa' luego salirte. Que no me ha salido, me ha salido todo, una maquinita, exacto. No es suficiente pa' cargarte tú, tú. Madre de la muerte. Bueno, es que por aquí no ibas a venir, así que no pasa suerte. Sí, me voy, me voy, me voy. ¿Puedes pedir episodio, muchacho? ¿Aquí? Sí. Aquí, la miniatura te la haces con un... Coge un armor stand mío, te enseño a conseguir mi cabeza con el botania, ¿vale? Y te hace una... Yo por aquí no vuelvo, ni para la miniatura. Te coge un armor stand... Mira, voy a hacerte con el botania. Oye, que te voy a decir una cosa. No es la primera vez que hacemos eso, ¿eh? Ya, ya lo sé. No, es la primera vez que hacemos eso. Que básicamente en Stormblo, muchas de las miniaturas, estaba cogido con un armor stand. Porque uno de los dos se olvidaba y no podía. Y entonces lo que hacía era, básicamente... Coge la cabeza del otro y ya está. Sí. No va en broma, ¿eh? O sea, la miniatura te la va a hacer. Yo por ahí no paso. Bueno, chicos, vamos a ir despidiendo por aquí el episodio. Chero, ¿te vienes por allí o qué? Sí, ya estoy aquí esperándote y todo. ¡Qué velocidad! ¡Madre mía! Vale. ¡Hombre, Chero! ¿Qué tal? Aquí estamos. Te veo un poco... Te noto un poco apagado. Es que no estoy muy contento, la verdad, con el diseño que hay aquí, ¿eh? No estoy muy contento, ¿no? Pues, chicos, recordad que el próximo episodio está en el canal de Chero. Recordad que el link abajo en la descripción, tanto de su canal como de la lista de reproducción. Por cierto, Chero, no sé... ¿Has comido? O sea, te veo un poco más gordo, ¿eh? Me veo la cabeza un poco más ancha. Sí. Y los brazos. Los brazos también tengo... Me faltan. Te faltan los brazos. Pues, el frío lo has escondido debajo, ¿no? Del peto, ¿verdad? Es la última vez que me va a ver por aquí, ¿eh? También te digo. Ah, vale, vale. Perfecto. Así me gusta. Así que, chicos, recordad que abajo en la descripción está tanto el canal de este muchacho como el de la lista de reproducción. Así que el like favorito, como siempre, se agradece muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!